Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Encuentro con la Información. ¿Cómo están ustedes? Nosotros, como siempre, aquí en la pantalla de Canal 5, comenzando la semana, en este lunes 27 de septiembre, con novedades, con la apertura del puente internacional Tancredo Neves. Enseguida le vamos a contar detalles, porque no es tan así como se está diciendo. En realidad, sí, se habilitó el puente del lado argentino. Pero enseguida le vamos a contar mucha información para compartir con ustedes en esta edición del lunes, así que acompáñennos. Gracias por estar ahí. Estos son los títulos del día. Hallaron sin vida al joven desaparecido, un hombre de 33 años, que había sido denunciado en Puerto Iguazú como desaparecido. Fue hallado muerto en el río Paraná, según la denuncia que había hecho la familia. El hombre se habría trasladado a Monte Carlo, con intenciones de cruzar clandestinamente al país vecino para verse con un amigo. Asamblea interrumpida. Se trata de la reunión convocada por los miembros de la Comisión del Club Huracán este fin de semana. La actual presidente de la institución había adelantado que se renovaban la totalidad de los cargos y precisó los motivos de la interrupción de la asamblea, que pasó a un cuarto intermedio. Aseguró que personas no vinculadas al club quisieron votar. Suicidio en barrio San Lorenzo. Ocurrió este último fin de semana. Por razones que aún se desconocen, un joven del barrio San Lorenzo se quitó la vida. Efectivos de la policía tomaron conocimiento del hecho cuando al ingresar al interior de la vivienda del fallecido, lo encontraron pendiendo de un cable. Se investigan las posibles causas del suceso. Salario mínimo e impuesto a las ganancias. Son dos temas que tienen importancia en la vida económica del país. El salario mínimo tiene un ajuste que se aplicará en varios tramos. Y desde el oficialismo nacional adelantaron que van a subir el mínimo imponible del impuesto a las ganancias. Ambos temas serán explicados por el contador Marcelo Talavera. Festival del Tarefero. El barrio Guaraipo volvió a celebrar el Festival del Tarefero. Fue el pasado sábado 25 de septiembre en el tinglado comunitario. Tras la suspensión del festival del año pasado a raíz de la pandemia por el coronavirus, la tradicional celebración que honra a los trabajadores de la cosecha de la yerba mate, en este caso la vigésima sexta edición, pudo nuevamente concretarse.